Música Usado Mocon 30 kW unidad de control de temperatura del calentador de proceso de aceite caliente portátil de dos zonas con circuito de agua de enfriamiento. Modelo 320121. Número de inventario, DCM5665. Ahora encenderemos zona 1 de la unidad, y configuraremos esta zona para que alcance su temperatura máxima de funcionamiento. Música 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 La zona 1 ha alcanzado su temperatura de ajuste. Ahora iniciaremos el proceso de enfriamiento. Música 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 La zona 1 ha alcanzado con seguridad la temperatura adecuada para apagar la zona. Ahora encenderemos la zona 2 y configuraremos el controlador para que alcance su temperatura nominal máxima de funcionamiento. Música 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 La zona 2 ha alcanzado su temperatura de ajuste. Música Ahora iniciaremos el controlador para que alcance su temperatura de ajuste. Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video